Este es el panorama estatal COVID-19 al 27 de abril de 2021. En el estado de Morelos se han estudiado un total de 146,227 personas, de las cuales hemos confirmado 32,013 casos de manera acumulada. A la par se reportan 112,458 casos negativos acumulados y un total de 1,756 casos sospechosos acumulados también en espera de un resultado tanto positivo como negativo. Reportamos 374 casos confirmados activos, que son los que tienen un seguimiento epidemiológico durante los últimos 14 días. Y a la par reportamos 3,140 lamentables defunciones. Recordarle a la población en general que en el país y en Morelos aún está latente el riesgo de una tercera ola de contagios por COVID-19. Por ello, debemos reforzar las medidas sanitarias, evitar las aglomeraciones, mantener ventiladas las habitaciones y de preferencia quedarse en casa. Nos encontramos en semáforo de riesgo epidemiológico color amarillo y es fundamental no bajar la guardia. Debemos priorizar la salud. Muchas gracias. 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 Gracias.